Si las mujeres cantan más que los caballeros, me las hueva al rancho a todas Si no cantan fuerte, no me las hueva al rancho Y mi abuela me dijo, hijo, si no te casas con una de Michoacán, mejor no te cases Y me dejó claro, me dijo, y si eres de Zitácuaro, pues mejor Porque las mujeres de ahí saben planchar, hacer tortillas Bañan el marido Y me dijo, y se te la puedes traer en el viaje hasta que vas, tráetela de una vez La que no anda a la bola, no traía las más que es elegante Pero un día viviré Y tendrás que conformarte con la nada ¡Miré! 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 ¡Mir